El candidato a la gubernatura del Estado por el partido Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda manifestó en el foro Actúa 2021 que, de ganar las elecciones, se convertirá en el primer gobernador emanado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Pues bastante nostalgia, a mí me tocó desde séptimo semestre, aquí en el TEC, a los abogados los mandaron al EGAP. Entonces, yo tenía fácil 12, 13 años de no regresar aquí a las aulas. Estoy muy contento y creo que Nuevo León por fin puede tener un gobernador emanado del TEC.